Para este jueves 28 de noviembre se va a llevar a cabo el encuentro de la población diversamente hábil del municipio de San Gil junto con sus cuidadores. La cita es en la biblioteca de la Casa de la Cultura Luis Roncancio y para esta ocasión se va a continuar realizando el taller de manualidades con material reciclable. En el momento ahorita están participando más o menos alrededor de 30 personas, pues la idea es que participen, que la gente se motive porque esto es muy importante que dediquen su tiempo libre en realizar estos proyectos y igual al realizarlos tienen comercio, entonces para que ellos dediquen su tiempo libre y fuera de eso reciban algo monetario. Actualmente en el municipio de San Gil existen registradas más de 600 personas con discapacidad, los cuales tienen acceso a este tipo de programa que ofrece la administración municipal y el encuentro de este jueves va a ser el último de este año 2019, solo queda esperar que trae el próximo gobierno local. También para hacer una cordial invitación a continuar actualizando o registrándose en la base de datos en el primer piso aquí en la alcaldía, es muy importante que hagamos ese registro para saber cuánta población hay con discapacidad en el municipio, pues igual estoy haciendo el registro hasta el 24 de diciembre.